Esta alabanza lleva por nombre, Necesito un Encuentro, y de verdad que lo necesito día con día. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Compartir contigo, Señor Jesús, en lo más profundo de mi corazón, es el lugar que solamente Tú puedes descubriñar, es el lugar donde Tú conoces, ahí es donde yo quiero tener una comunión contigo, Padre. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en Comunión en el Lugar Santísimo. Amén. 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 Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir Aquí estoy, necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir Aquí estoy, Señor Necesito un encuentro con el Dios vivo cada día Y estar cara a cara con el gran Dios Con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Solamente Él puede decir El gran yo soy Un encuentro contigo, Señor Jesús Cada cara con el gran Dios vivo Es que no hay más poderes, es tu placer, es tu corazón Solamente tú, Padre Con el gran Dios vivo Yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estoy en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en tu presencia con el gran yo soy. Solo me encuentro contigo, Señor Jesús. Y estar cara a cara con el gran yo soy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!